Bien, pues ya estamos de regreso, es viernes y aquí vamos junto a Anza Fernández para conocer, como siempre, Anza, primero que nada, buenas noches. Historias de emprendimiento, emprendedores e emprendedoras que han sabido darle el giro tuerca que a veces se requiere y además, atributos especiales de la marca Chile que tú nos vas a contar en un instante. Así es, eso lo vamos a contar más adelante, Iván. Buenas noches, buenas noches también a usted en su casa. Vamos a partir con la historia de un emprendedor a quien siempre le gustó hacer cosas con madera. A veces incluso hacía regalos a familiares para los cumpleaños, también para los amigos, pero se quedó sin trabajo y ese fue el impulso para comenzar finalmente con su emprendimiento. Hoy día fabrica tablas, banquetas y otros productos con madera nativa. Se instaló con un pequeño taller en la comuna de Santiago Centro donde todos los días trabaja para sacar adelante este negocio que se llama El Rehue. Fuimos a conocer a Carlos, su dueño, y esta es su historia. Cada vez que tenía que hacer un regalo, lo fabricaba en madera. Un hobby y oficio que heredó de su padre, pero no fue hasta que quedó sin trabajo como psicólogo que decidió dedicarse a esto que tanto le gusta y que se ha convertido en un desafío que ha sabido enfrentar con éxito. Aquí vamos. El primer producto que fabricó con sus manos fue una tabla para amasar que le regaló a su mamá. Los regalos para cumpleaños de sus amigos siempre fueron hechos por él y de a poco la voz se fue traspasando. Cada cierto tiempo le llegaban pedidos que hacía casi como un favor. Los amigos de nuestra familia empiezan a pedirnos, oye, nos puede hacer una bandeja de desayuno, nos puede hacer una tabla, etc. Y ahí se fue como masificando de a poco, muy lento. Ya a fines del 2019 me quedé sin trabajo, así que mi jornada completa dedicado a esto, que es mi segunda pasión, por decirlo así. Tutoriales, internet, ayuda de otros trabajadores de la madera y mucho talento innato fueron las herramientas que le permitieron seguir creciendo con este emprendimiento. La materia prima es madera nativa, lenga, raulí y roble transformados en objetos que buscan funcionalidad dentro del hogar. Y esto es una de nuestras tablas, los aderezos, sal, etc. y el corte de carne, los surcos para justamente el tema de los líquidos y todo. Y esto es una tabla de asado que principalmente la compran mujeres para su marido, que es rockero y además también el asador, etc. Y esto es uno de nuestros productos estrella en el 2021 y son las cabas de vino. Hay un montón de formatos, desde 4, 6, 12, 20, 25, 30 y hasta unas cabas gigantes que hacemos. De otros productos que también estamos sacando son las bancas. Bastante firme, va todo encolado, encajado, entarugado. Dice que puede hacer de todo, pero no recibe pedidos ni de sillas ni de puertas. Y el camino de ser una emprendedora ha pasado por cientos de ensayos y errores. Sus diseños ya están estudiados, pero hubo que recorrer harto camino para lograrlo. Creo que al inicio compré madera que no correspondía, madera sobre precio. A veces iba a una demolición de una casa en Maipú, una casa antigua, de estas casonas. Y a lo mejor compraba madera de demolición más cara de lo que valía nueva. Una de nuestras primeras tablas que hicimos lo duró un año, no la podíamos vender. Pero a alguien le gustó y se la llevó. Ya descubrió cuáles son esos modelos que se venden y cómo crear también nuevos productos. En su Instagram publica aquellos que ya fueron recibidos por los clientes, a quienes intenta involucrar lo más posible en la fabricación. Cuesta, porque la gente está acostumbrada a ir al retail. Quiero esto y eso es. Y acá no, pues tienen que vivir un proceso de aprendizaje, de saber de las materas. Esta lo que vamos a hacer es rebajarla. El cliente pidió un fresado semi-redondo. Apuesta por que sus muebles sean de tan buena calidad que se puedan heredar de generación en generación. Un producto fabricado en Chile por un emprendimiento que se llama El Rehue. En Mapudungún es un tótem de madera que se utiliza en ceremonias y que simboliza la conexión del cosmos. El Rehue genera esa conexión de lo que está arriba o lo de abajo y el ambiente. Es un lugar de encuentro. Queríamos nosotros justamente que nuestros productos fueran ese lugar de encuentro. Cuando nuestros productos están sobre la mesa, en fecha importante o actividad importante de la familia, queremos estar ahí presentes. Y la gente se reúne en torno a la mesa y está nuestro producto ahí. Eso es nuestra esencia de alguna manera. Todos los días trabaja con esa convicción de estar presente en los hogares y en las mesas de quienes quieren compartir un momento en familia junto a productos de madera nativa hechos 100% a mano por un emprendedor chileno. El punto Rehue en Instagram, para que lo busquen, nos decía que él puede hacer lo que usted quiera. Menos sillas y puertas, como decíamos ahí, pero no solamente los productos que vio ahí en la nota, sino que cualquier cosa puede ser. Puede seguirlo para ver sus productos también. Y bueno, hoy día les quiero contar sobre un programa que se llama Uso de Marca Chile. Está organizado por la Fundación Imagen Chile. Lo vamos a revisar ahora. Imagen de Chile se llama la asociación. Y consiste en otorgar a las empresas el uso de la licencia de la marca Chile para promocionar sus productos en nuestro país y también en el extranjero. Este es su sello. Seguramente quizás usted lo va a reconocer. Chile con las estrellitas, ¿cierto? El color rojo. Y lo llevan más ya de 900 organizaciones a nivel nacional. El 64% de ellos son productos y el 36% servicios de origen chileno que se comercializan en nuestro país o fuera de nuestro país. Son marcas chilenas que además están presentes en 90 países. Así que además de Chile, ¿no es cierto? Y el programa tiene beneficios para quienes se quieran inscribir y llevar este sello de la marca Chile. Primero genera identidad, por supuesto, poder identificarse con los productos de nuestro país que hoy día están reconocidos como productos de calidad. Eso te voy a preguntar, porque claro, yo podría aspirar, por ejemplo, que un producto que realizara tuviera el sello de Chile. ¿Qué gano, entre comillas? ¿A qué me asocio si me asocio a la marca de Chile? Los consumidores han estudiado desde la Fundación Imagen de Chile. Los consumidores identifican la marca Chile como una marca de calidad. Y hace 10 años la identificaban como una marca de precios bajos. Así que ha cambiado también esa percepción. También competitividad, porque genera, por supuesto, una diferenciación entre otros productos del mercado y diferenciarse, por supuesto, con este sello de calidad que hace 10 años era a precios bajos, ¿no es cierto? Otro beneficio es que haya apoyo, por supuesto, servicios exclusivos como capacitaciones, talleres y otros contenidos que pueden ayudar a las empresas y a los negocios. ¿Hay requisitos? Sí, los vamos a revisar ahora para poder ser parte de este programa. Primero, obviamente, tiene que ser un producto de origen chileno, producido y fabricado en nuestro país. Y además tiene que tener una trayectoria de al menos dos años. No puede ser un producto recién lanzado. Pero es que es el trazable. Exacto, que pueda ser analizado, cómo ha funcionado, etc. Constanza Sea, directora ejecutiva de la Fundación Imagen Chile, nos contó más sobre esto que puede revisarlo también en www.marcachile.cl y Constanza Sea entonces nos cuenta más acerca de esto y también quiénes pueden participar. Escuchemos. Que sean empresas que aporten a la imagen país, o sea, que sean empresas que se asocien a sustentabilidad, a innovación, a creatividad, que sean confiables. Nosotros hemos estudiado tanto interna como externamente a nivel nacional. Sabemos que es una marca que se asocia fundamentalmente a origen, se asocia a productos de calidad, se asocia a exportaciones. Yo los invito a entrar a www.marcachile.cl. Ahí está todo. Es un proceso simple, es un proceso que se muestra con días, cuánto se demora en llevar a cabo. En pocos días entonces usted puede obtener este sello de marca Chile que puede ir ahí instalado en sus productos, también en sus servicios, para poder identificarse con este sello de calidad. Bien, pues, Franza, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.